Primero buen día para vos y toda la audiencia. Sí, después de estar ansiosos los chicos, ¿no es cierto?, porque estamos entrenando desde el 16 de enero, este fin de semana arranca el torneo de la Federación Misionera de Básquetbol, donde nos tocaría ir de viaje a Puerto Esperanza a jugar contra Alto Paraná, en todas las categorías, ¿no es cierto?, a partir de los mini U13, U15 y U17. ¿Y cómo se vienen preparando? ¿Cómo es trabajar con los chicos? Prepararnos estamos preparando bien, y bueno, trabajar con los chicos es algo que a mí me gusta, ¿no es cierto?, y en eso no tenemos ningún problema, gracias a Dios. ¿Está todo bien? ¿Cómo manejan los entrenamientos? Para la gente que no conoce por ahí un poco, ¿también invitar a los chicos que quieran formar parte del Club Catarata? Sí, sí, primero siempre están invitados a formar parte de la familia del Catarata, ¿no es cierto?, nosotros siempre decimos que es una familia Cataratas Básquet. Se pueden acercar al club donde nosotros estamos entrenando, que es el Polideportivo Municipal, todos los días a partir de las 16.30 horas. Y con respecto a la otra pregunta que me hiciste era... Claro, ¿cómo se preparan los entrenamientos? Porque obviamente me imagino que depende de la categoría, ¿hay chicos que por ahí aprenden más rápido, otros que no? ¿Hay distintas formas de aprender, obviamente, no? Mirá, yo siempre les digo a los chicos, a todos les enseño lo mismo, de la misma forma. ¿Cuál es el tema? Ellos tienen dos cosas que hacer, no faltar y prestar atención. Si haces una, no te sirve, tenés que hacer las dos. Y con respecto a los entrenamientos, sí, obviamente, a partir que van creciendo los chicos, o sea, las edades son distintas, las categorías más superiores, los entrenamientos son diferentes. Pero siempre apuntando al crecimiento del chico y a que el chico aprenda el deporte jugando al deporte. De hecho, es un rol importante porque trabajás con las inferiores, o sea, cuando el chico aprende, cuando inicia, tal vez, a jugar al básquet, entonces es muy importante que los chicos aprendan lo bueno que es el deporte, ¿no? Para su vida, para su salud y para lo que le queda de vida también, obviamente. Siempre el deporte es importante. Totalmente. Nosotros trabajamos con niños de cuatro años en adelante. Y aparte de enseñarles el deporte en sí, de lo que es el básquet, también que es un medio de vida. Porque no nos olvidemos que la amistad que vos haces en el club, de eso te dura para el resto de tu vida.